La chida de mucha gente, ¿no? ¡No! ¿Ves el que está atrás? ¡No! Esto se va poniendo cada vez más locochón. Hola amigos, un saludo desde Guadalajara y Guadalajara Colombia. Y recuerden, todos somos Hunters. ¡Mis Hunters! Cacería Express. El poder del cosmos me llamó y estoy muy emocionado ya que hoy es un día muy especial. Por primera vez viene Julián, mi hermano, a una cacería conmigo. Hola Hunters, aquí emocionado en la primera cacería con mi hermano a ver qué pasa. Bien tiesote, pero ahí vamos, así que síganos. ¿Estás listo para grabar tu primer cacería? Julián, mejor conocido como el chamaco, hoy me va a acompañar, hoy va a ser nuestro camarógrafo. Y nuestro cuatazo Jaime ya anda por acá con toda la actitud, trajo aquí la merch. Casi no quiero hacer la vista para allá porque se alcanzan a ver cosas. Estos juguetes de quién son, de qué época son, nada más así, no nos des mucho, muchas pistas. Sí, bueno, son de, por ejemplo, cuando era chico, ya hace como 25 años, 30. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34. No sé cuál de las dos esté más hardcore, pero es que esta ya está de fuera, vamos a darle. Ya no podemos seguir escondiéndolo más, son Thundercats. Carnal, ¿cómo guardaste esta? Mi mayor duda, cuando encuentro colecciones, antes del cajuelazo, porque ahora es lo chido de conocer la historia, era saber cómo se preservó un Mumra, que era de una colección que todos queríamos tener, y que después de más de 35 años lo tengas aún así. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó fue que siempre mi hermano, bueno, mi hermana, mis primos y mis tíos, este, hace cuenta que siempre nos compraban, a cada quien le compraban su parte, ah, no, pues ahora este, y el primo decía, no, pues es que yo quiero este, y todo eso, y íbamos a gigante, y pues nos los compraban, y aparte uno de mis tíos también le gustaba coleccionar, él ya era grande, y le gustaba comprar sus muñecos, simplemente. Ah, o sea, el tío también era coleccionista. Mi tío tenía 50 años y era, pues, un coleccionista, pues, mato, ¿no? O sea, él los llevaba así como de vengan a comprar, y él también compraba. Sí, porque él nos consentía de ese modo, o sea, mis papás, mis papás nos compraban, ¿no? Pero mi tío también era así de que, no, pues yo me llevo este también, y cómprale este al niño, ¿no? Entonces, y él se llevaba lo suyo también, y en ese, en ese transcurso, pues, ahí queda, estos estaban en una bolsa realmente. ¿Pero estos eran de tu tío? Sí, este era, este era de mi tío. Por eso él no lo sabría. Por eso él no lo sabría, y te voy a ser sincero, realmente quedaron muy pocas cosas, porque lamentablemente, en ese transcurso de la bolsa, como toda mi familia, este, digo, sin culpar a nadie ni nada, como llegaban ahí, haz de cuenta que se empezaron a desaparecer cosas. Oh, rapiña, rapiña. Sí, 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 vivíamos en la misma casa, sí, él era mi tío abuelo. Y entonces quedó su recuerdo por medio de estas piezas. Exactamente. Otras, los que vienen, los que vienen sueltos, obviamente son de, son de mi colección. Ah, ok. No me digas más, no me digas más, caray, vamos sacando poco a poco. Algo que tienen los Thundercats o felinos cósmicos, como los conocimos en México, son dos cosas. Los primeros que llegaron, llegaron de importación. Si se fijan, están todos en inglés, y simplemente les ponían una etiquetita que decía McPlay, como para distribuirlos. Ok. Cuando vieron que fue muy bueno el auge, mandaron a ser los mexicanos. ¿Y cómo saberlo? Porque aquí abajo, en vez de action figures, decían felinos cósmicos. Aún así, son piezas que se vendieron en México, y que tienen, pues tienen mucho aprecio por nosotros. Los Thundercats fue una de las caricaturas más famosas de los 80. Y a ver los vehículos. Oye, pero veo que también, o sea, ve gigante. Qué joya. Simplemente ver el arte de esto, este empaque, te transporta totalmente. Algo muy chistoso. Esta es la primera vez que agarro un vehículo, totalmente en inglés. Yo habría pensado que el LJN fue la versión que solo se vendió en Estados Unidos, pero vean, el testigo. Muchos coleccionistas pelean con, no, es que trae el precio. A veces la calificación de las condiciones, se demerita cuando traen un precio pegado. A mí al revés, me gusta más porque te da un testigo, o sea, te da una información de esa época. 19.90. Wow, no estaba caro, ¿no? Podemos sacarlo a ver qué tan enterito está. Voy a ponerlo aquí tantito. Realmente está... Está cherry, está bonito. Esto dónde iba a bajar. ¿Un chacalo viene? Sí, me parece que es uno de los que viene empaquetado. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del año 86. Yo recuerdo los Caballeros de Soniaco y Thundercats. O sea, eso es lo que recuerdo. Caballeros y Thundercats son dos épocas totalmente distintas, ¿sí? Casi 10 años de diferencia. Vean, vean esto. No tiene polvito. Sí, ¿no? Acá agarraba su presa abajo. Las cajas vieron mejores épocas, pero aún así yo creo que con un poquito de cariño. Te comento que estaban en bolsa realmente, no estaban en cajas. Yo después de algún tiempo, yo fue cuando las guardé, porque yo dije, no, pues creo que esto merece estar. Pero te estoy hablando ya hace algunos años. ¿Y por qué las vendes? Realmente por parte de la situación económica y la verdad, la verdad, pues yo he visto tus videos y todo lo que, cómo lo haces. Y la verdad, la verdad, siento que como una persona que realmente valore completamente y se apasiona de ese modo por las cosas, creo que merece, merece tener. Qué chido, mi hermano. A mí lo que me gusta es eso, es el valor agregado que ya agarran este tipo de piezas, porque ahora lo cuentas, ¿no? Sí. O sea, era de un tío que se llevaba a los sobrinos y ya desde los 40, 50 el día coleccionaba. O sea, ese es el plus que le he ido agregando a la colección. Pues este sí se morró. Este es de mis favoritas y es la más cateadita, caray. Uy, da pelos, ¿eh? Después de tantos años. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Te puedes quedar con un pedazo de caja en las manos. Ahí está, miren nomás. Es de las telarañas de época, ¿eh? Sí, esas, ¿verdad? Esas ya van incluidas. Ay, ya me estaba asustando. Dije, no vienen las alas, pero ¡guau! ¿Viene la cúpula y las alitas en bolsa original? Sí. Bueno, pues lo que no tenía la caja ya. Sí, ¿verdad? El instructivo. El instructivo ya le dio un plus eso. Híjole, y es que esta humedad negrita sí es... Sí, ¿verdad? Dicen que a veces hasta para los pulmones es mala. Yo digo que uno ya está vacunado contra eso. Realmente las cosas para mí era más que el juguete, ¿no? Claro. O sea, yo como convivía mucho con él. ¿Cuál es el juguete que más te regresa a esa ida al súper o a la plaza a comprar juguetes con tu tío? Yo creo que el Leono. ¿Leono? Sí. Por eso no está aquí, ¿verdad? No, no, no. ¿Sabes qué pasó? Lamentablemente pasó esa situación. Yo aparte tenía mis muñecos. Pero de la casa, como mi mamá también le gusta mucho coleccionar todo lo que era de Sunbricks, cajitas felices de McDonald's, todo ese tipo de situaciones. Este, yo tenía mis muñecos en su colección. Cuando de repente yo me di cuenta, se habían desaparecido todos mis muñecos. O sea, poco a poco alguien los fue tomando. Sí, sí, sí. Yo tenía al perro, no me acuerdo cómo se llamaba, al de Moonra. Ajá, mamut. El mamut. Tenía, tenía mi Snart, tenía mis Leono. A mí fue exactamente lo que me pasó. Yo preservé más de 20 caballeros del Zodiaco abajo de las escaleras en casa de mi abuela. Y uno a uno, alguien fue rapiñándolos. Y cuando me fui de casa de mi abuela, pues quedaba uno, que es el único que conservo. De hecho, ¿te acuerdas de él, no? Caballo de mar, cheval de mar. Creo que le puso sazón porque yo creo que ese tipo de circunstancias te hace que vuelvas a la cacería todavía con más enjundia. Pero es triste porque en realidad la pieza a pieza como tal que tuviste de niño desaparece. Mira nada más, el Mutant Sky Cutter. El cortador del cielo. Uy, pantro. Y aparte, los chacos. Es que los chacos son el coco. Para conseguir estos chacos es todo un espectáculo. Le falta entrenar un poco. Es que los cuidaba mucho. O sea, como dices, él los compraba por gusto. Sí, sí, sí. Ah, el bootlegcito. En la cara. Pero nos hicieron también la vida feliz. Porque si te fijas, este está jugado a muerte. Cuando el original nadie lo quería agarrar para no romperlo, ¿no? Entonces, estos fueron los verdaderos guerreros de la infancia. Y ahora son buscados. Porque aunque sean tan feos, se hicieron en menos producción. Se hicieron en talleres clandestinos. No, es lo que creo que estoy viendo. Uh, Gnar. Good companion. Buen acompañante. Qué bárbaro. O sea, esto es como si lo estuviéramos abriendo. Qué bonita pieza. Por la pintura podría creer que sí es como el distribuido por McPlay, ¿eh? 1986. Oye, chamaco. Tú y yo, o sea, me acuerdo que jugábamos mucho con los tazos de Pokémon. Veíamos Dragon Ball. Pero, ¿qué juguetes te acuerdas de tu infancia? A mí, los Caballeros del Zodíaco. Era algo que me... Que eran los que más me gustaban. Los Caballeros. Sí. Y ya conforme me fuiste creciendo, era Dragon Ball y Pokémon. Pero, los de antes eran los Caballeros del Zodíaco. Pues, espero traigas muda. Porque creo que hay algo de eso, ¿ah? Sí. No, esto se va poniendo cada vez más locochón. Cada vez más locochón. Hace para atrás, güey, que le dé bien la luz. Qué locura. Este sí no lo abrieron. Y es también McPlay. Igual, 1986. O sea, yo tenía tres años cuando esto se estaba ya vendiendo acá. Pero en esas épocas duraban mucho en las tiendas. Ok. Y la caricatura, ¿cuántos años duró? Yo tenía... Acabo de nacer cuando salió esto, ¿no? Cuando estaban vendiendo. Pero yo recuerdo, y yo recuerdo ir a las tiendas, ¿no? Y verlos, ¿eh? Sí, y haberlos visto y haberlos comprado. Bueno. Sí, es que quedaban por muchos años. La caricatura se pasó por muchos años. Las piezas las compraban las jugueterías. Sí. Y pues hasta no va a botar existencias. Ahora lo que no se vende se regresa a proveedor, ¿no? Sí, sí. Oye, piezota, ¿eh? Piezota. Este con su nave. Qué bárbaro. Espero de tanto chulearnos no te me ensañes. En verdad. Mucha gente me dice en los videos, es que les dices todo y cómo no te dan caro. Yo digo, es que si no compartes... Por ejemplo, él me lo está vendiendo también por la pasión que ve que le meto. Yo digo que pues nadie te pone una pistola para comprar, ¿no? Ahora sí que tú sabes cuándo te conviene y cuándo, ¿no? ¡Rataro! Tenía muy buenas piezas, ¿eh? Y por el color oscuro, podría igual adivinar que fue el que distribuyeron aquí en México. Uff, piezota, fíjense, sin quitar nunca los tridentes. La razón por la que está así es por la misma razón de que como estaban en la bolsa, hace cuenta que cuando lavaban ahí, la bolsa estaba debajo de la mesa de uno de mis tíos, bueno, de lo que te comento. Entonces lavaban y ya, pasaba el tiempo. O sea, esto de haber estado nuevo, nuevo, y fue el tiempo que se lo acabó. Bueno, al menos gracias por haberlo preservado porque... ¡No! ¡Safari Joe! ¡Y Mongor! Estas piezas aquí no llegaban, ¿eh? O sea, no sé cómo las consiguieron. ¡Satánico! ¿A poco no? Esta metralleta la llevo buscando, no sabes cuánto. Y esto que está afuera, todo esto sí es de lo que era mismo. ¿Ah, sí? ¿No tenías esto? O sea, pensar que eres niño del 86 y aún así jugaste y disfrutaste los tontos. ¡No! ¿Qué es esto? Usted trae la mano de Fisto, de He-Man, ¿no? Yo creo que te pasó lo que a mí me gustaba muchísimo y este se ve que le diste. Sí, 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 la verdad. ¡Tusca! Sí, la verdad, sí. ¡No, ya! Sí, ya, sí, sí, ya. ¡Uy, uy! No, las poleas o no sé cómo le llaman eso. Sí, ya sabe, ¿verdad? Y ya nomás, también así. Híjole, ya cuando me cuentas que fue por la limpieza, me imagino así de, no, esto ya está mojado, tírenlo, ¿no? Sí, algo así. Fíjate que era la cosa. Y realmente nadie les ponía como esa atención, ¿no? Saber que en estas épocas, que puedas salir de un apuro con figuras que tenías ahí guardadas, porque hay gente que no tiene eso y que tiene que ver en serio cómo hacerle. Mucha gente dice, ay, es triste ver que por la pandemia se deshagan de sus cosas. Yo digo, al revés, qué padre saber que tienes un pequeño patrimonio ahí, que puedes vender y salir del problema y cuando pasa esta pandemia a recuperarte. Sí. Hay gente que no tiene juguetes que ahorita vende y que está viendo cómo conseguir la lana. Esto es moderno. Esto es moderno. Ya me habías asustado, me dijo, tengo caballeros de eso, y yo como dije, no, no me digas que son de estos. Sí, no, 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 esos son. Uf, hoy, bootlexitos. Bootlex también, sí. Bootlexitos de Sandpiter. Otro bootlexito también. Sí. Por acá y ahí veo la chida, a ver, aguanta. Vamos a abrir un bootlexito nada más para ver qué tal está. Todo cambia, ¿no? El empate. Sí, todo, todo, deliciamente. La falta de pan. Sí. Tortillas, ¿no? Uy, no me digas que le falte eso. Creo que sí, ¿eh? Ya no le han ni siquiera recordado. Y es que a veces los bootlegs son hasta más difíciles de conseguirle las piezas originales. Caballero del Zodiaco 9, visto como en TV. Y esos 500 eran los chafitas, ¿eh? Sí. Pero fíjate, este ya viene en unicel. A los que más te gustaban, ¿los jugabas más o los jugabas menos? Yo creo que era que los jugaba menos. Uy, no sé ni por dónde. Este es uno de mis caballeros favoritos de estética beta. Muy bonito. Vamos a... Híjole, bien. Uy, le cortaste la pestañita. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Como para verlo o qué? Sí, realmente fue un error, ¿no? No, pues como niño no hay error. La verdad, ese era también uno de mis favoritos. ¿Cómo no? Es que los colores. La batalla que se aventaba. ¿Sabes qué me gustaba? Me gustaba armar la figura. Ah, sí. Vamos a decirle... La bestia. La bestia, exactamente. A mí me gustaba, amor, que es algo hermoso. El objeto le llaman. A mí me gusta mucho agarrarlo con las manos así. Sí, pero está... Fíjense que prefiero tocarlo así como ahorita tengo la mano, polvosa. Sí, para que no se tenga grasa, ¿no? El chiste es que no tengas grasa ni sudor, que es lo que los pica. Entonces, a veces hasta mejor el polvito. Si pueden no tocarlos mejor, lo que estamos checando aquí nada más es que estén completos. Y vean ese brillo. Vean ese brillo. El casco está impecable. Julián, ¿tú de cuáles te acuerdas? O sea, ¿cuáles eran tu... ¿Cuál era tu caballero favorito? El mío era cisne y fénix. ¿Cisne y fénix? No, pues ya viste qué hay ahí atrás. ¿Por qué la recortaste así? Bueno, pues se supone que para la vista, vamos, para que se vieran los... O sea, según mi idea de cuidarlo, era no lo saco de la caja, pero para verlo, ¿no? Ah, o sea, lo tenías en tu cuarto así. Exactamente. Yo recuerdo una fiesta de cumpleaños donde armé mis caballeros, los que más me gustaban, y los puse como una arriba del tocador de mi mamá, cuando de repente en mi fiesta, de repente entro y mis primos más chicos estaban ya agarrándolos. Y yo así de lado, yo los armé para que los vieran. Ya, órale. Te acabo. Agarra el fénix. Ahora sí, chamaco, date grasa. Veanlo, ¿eh? Después de veintitantos años... ¿Qué sientes, güey, de agarrar un juguete que de niño te encantaba? Pues no sé qué vas a sentir tú porque esto me lo voy a llevar yo. Más bien el que vas a sentir eres tú. Eres tú porque tú lo vas a pagar yo, ¿no? Yo te voy a decir cuánto se lo deje. A ver, sácalo, sácalo para que veamos. Yo creo que fénix es el favorito de todos. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho dragón, pero sé que fénix es como la chida de mucha gente, ¿no? Sí. ¡No, y ve el que está atrás, güey! La cajita está rara porque se ve como sucia. Sí, 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 yo creo que fue la... Ahora ya lo recuerdo bien. Si ven la figura, no está maltratada. No, no, no. No, 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 no está ahí. Espérame un... Bueno, no estaba maltratada. No, no le pasó nada. Consejo para cuando compren caballeros, si faltan piezas, la caja puede estar golpeada, como lo que están viendo así, maltratada, pero si faltan piezas, se demerita mucho porque cuesta mucho encontrar las piezas. Entonces, si se van a aventar la tarea de comprarlo incompleto, ojo con el balón. ¿Vas a querer sacar el cisne o te chiveas? Ya, 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 ya suplicó, ya suplicó. Ya, pues ya, esto es pa' mí. Uf, este sí está potente, ¿eh? Sí. Enterito. Pegaso y cisne tenían un poco un problema que como que el cromo plateadito se pelaba a veces aunque no los usaras. Sí, de hecho... Se ve bonito, ¿eh? Pero ve el cabello. La prueba de fuego también cuando los armas, como les tienes que meter los cascos, se raspan mucho el cabello. Entonces, ahí podemos ver que no está jugado. Sí, no. No, ese era... Te digo que trataba, la verdad, sinceramente trataba de cuidar mucho mis juguetes. Punto extra con este cisne. A ver, dime cómo se llamaba cisne. No me acuerdo cómo se llamaba cisne. Acabas de perder este caballero, carnal. Sí, no. Regrésamelo. Yoga, güey. Yoga. Mi signo. Aquí en esta skin estaba lo más potente, ¿eh? Sagitario. Uy, uy, uy. ¿Lo sacamos o no? Dale, dale, dale. ¿Se puede? ¿Se puede? Bonito, muy bonito. Este sí se ve que te gustaba. Sí. Hay oros. Y hay que ver las flechas y todo eso. Esta es una pieza difícil de tener completa por las flechitas y por todo el... Todas las armas y cositas para el objeto. Para mí fue triste porque cuando aparece en la caricatura yo estaba esperando la casa de Sagitario y la casa de Sagitario y cuando llegan ves que nada más después me dije, no. Libra. 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 También soy Libra yo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Viene, no? No, no, de hecho no. Es que este es raro. De hecho, de hecho, te soy sincero, fue el único que no traje y te voy a decir por qué. Porque ese, yo tengo un recuerdo de uno de mis cumpleaños que me lo dio mi hermana. Ah, no. No, pues no. Esa piecita invaluable, qué chido, qué bueno que lo conservas. Águila de bronce, aunque se vendió en México, a mí se me hace una pieza muy difícil de conseguir. Y más por las cosas tan pequeñitas. Su máscara. Una pregunta, pocas chicas me han hablado de Caballeros del Zodiaco. Déjenme en los comentarios. Si eres chica, Jonte, y te gustaba, quiero hacer como un pequeño censo porque como que no he encontrado muchas chicas con las cuales compartir eso. Más que con una que quiero mucho que se llama Pam du Chateau, que igual te mando un abrazote. Pero díganme, ¿cuántas chicas coleccionan o disfrutaron de Caballeros del Zodiaco? Aquí está el gazné, la calceta. Ven esto, o sea, para tener esto completo. La máscara ahí. Claro. Los broches, los dos aros. Es que de esto yo me acordaba, de los nuevos pesos. 110 nuevos pesos. A mí me daban 10 pesos de domingo. Imagínate, entonces le tenía que hacer, ayudar a limpiar el carro a mi abuelo, un masaje a mi abuela. ¿Te acuerdas, güey, cuando le hacíamos masaje a las abuelas para que nos dieran billete? Entonces te daban 20 y ya se, uy, ya llevo 30. Pero en serio era un mes o dos para podernos comprar una figura con los domingos. Los japoneses tienen un cromo impecable. Ese fue mi primer caballero del Zodiaco. El invisible. ¿Ah, sí, dónde está? Ah, no, no manches, no lo guardé. ¿Sabes qué peces? Sí, no manches. Yo creo que... No. ¿Dónde quedó ese? El cabello como está todo raspadito. Ahí luego, luego puedes ver que un caballero fue jugado porque al meter y sacar el casco, eso pasaba. ¿Sabes para qué me gustaría si llegamos a una negociación? Porque siempre buscas una pieza abierta y otra cerrada. ¿Ok? Entonces yo los tengo cerrados, pero estos que están muy bonitos sin jugar, pero con la casa rota es como su estuche y tal vez ya lo puedes poner en vitrina bien bonito. Ya para terminar, Sheila, la serie de Poseidón, igual una de mis favoritos. Estos colores eran muy bonitos, ¿no? Este... La combinación, ¿no? Esa combinación, ¿no? Es como que... Como cobre y bronce. Exacto. ¿Qué serie de las tres primeras te gustó más? ¿Las doce casas, Asgard o Poseidón? Yo creo que las doce casas, ¿no? Porque es... El clásico. Es el clásico, ¿no? Es de donde surge el amor, ¿no? Tú, Julián. Yo las doce casas. Eres de las primeras personas que me dicen que les gustaba armar el objeto. Por lo real, el objeto también venía en la tapa, ¿no? ¿Es cierto? Sí, es cierto, ¿no? Pero no sé quién se las quitó. Sí, ¿por qué? Oye, ¿no las habrás usado de pósters o algo? Y este, bueno, igual de los DTM modernones. Son chidos como para tener en display, pero... Pues nada, nada que ver con estas bellecitas, ¿no? Uf, me cansé, me cansé, me emocioné. Me agüité de todo un poco. Mi Jaime, la hora picosa, lo contundente, la negociación. ¿Cuánto esperas obtener por este lotecito? Mira, realmente, realmente el hecho de llevar a observar, ver tus bellezas, ¿no? Yo a veces no entendía bien por qué a lo mejor le voy a decir a la gente, no, pues no, no, prefiero no revelar el precio o demás. Lo comprendo y lo entiendo. Y yo te pediría a ti que, pues, pues quedara ya como, este, pues en privado, vamos a decirlo así, ¿no? Entre tú y yo y demás, ¿no? Yo lo entiendo, a veces la banda se quiere más o menos enterar. Un poco el morbo, el chismesón, pero también es bueno. Muchos, muchos de buena fe me dicen, a mí me gustaría saber por si lo veo, poderlo comprar. Oiga, ¿no? ¿No pasó el fierro viejo, eh? Se durmió, se nos durmió. Si lo encuentro, ¿cuánto pagar? Y si me pongo, ¿no? Un alán o cómo hacerle. Durante el video, si se puede, con tu permiso, voy a poner el valor aproximado de dos, tres piezas, nada más para que la banda como que diga, ah, mira, si lo veo, lo agarro, tal, ¿no? Pero se entiende perfectamente. Pues muchas gracias por contarnos tus vivencias, tus historias con estas piezas. Y ojalá, ojalá, que se puedan quedar en la colección. Algo que te recuerde totalmente los noventas. Golosinas, musiquita, juguetes, como tal. No sé, creo que las cajas de Zumbix, creo, no sé si se han de eso. Ah, la cajita Zumbix. ¿Cómo? Nada más noventero en México. Era double recompensa porque era el dulce y aparte era el muñeco, ¿no? Era como una mini piñatita, con qué intro de caricatura te lo acabas. Creo que eran los caballeros de Zodiaco, ¿no? ¿Cómo no? Y las melodías que pasaban cuando era algo triste. Ah, por ejemplo, la de la mamá de yoga, ¿no? Sí, así como que tú haces... Sentías la depresión a los... A los seis años. A los seis años, sí, de nuevo. Pues ya se hizo la machaquita, se van a casa. Lo que más me va a emocionar es tratar de recuperar esas cajas. Lo que hago luego es meterles cartón rígido por dentro. Un amigo las desarme y las planche, el buen Luis Felipe, pero a mí me duele un poco hacer eso. Pero metiéndoles a veces cartón rígido logras recuperar un poquito la forma o al menos que no se sigan apachurrando. Se van a ir a casita, voy a tratar de completar algunas piezas y estoy contento porque me voy a aventar alguna sesión de fotos con estas figuritas bien armadas. Muchas gracias por tu tiempo, esas anécdotas. Me sacaste una risa con lo de las melodías de Caballeros del Zodiaco. Así como ellos me cuentan sus historias, los guardianes de estas piezas de arqueología moderna, me encanta leerlas de ustedes en los comentarios. No olviden dejar su like y suscribirse, vamos juntos por el millón. Los guardianes del universo. Gracias.